Ya, que es lo que es, Reboila leyenda de este lado, haciendo otra sicariedad musical, Catagán del produciendo Estamos en vaina bacana, bacana, palomo, deje su cotara antes que se le desplomo Estamos en vaina bacana, 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 bacana Estamos en vaina bacana, 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 deje su paquete que yo le mangue su dama Siamo en vaina bacana, bacana Bacana, 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 bacana Vaina bacana, bacana Baina bacana, bacana Baina bacana, bacana Bacana, bacana, bacana Porque se vinkomo somo Pasa por el incomo somo Porque se vinkomo somo Pasa por el incomo somo Pasa por el incomo somo Reboila leyenda de este lado Haciendo otra caridad musical Guaco, production De calle record music La katana, en lo que Controle, RCC en la Voces, DJ Nene, Elvin El ADP, el científico Intro de gente bacana La suricata, ya Katakarten, produciendo